Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Arvita Yoga de ArvitaYoga.com Hoy vamos a hacer un jugo verde para desintoxicar, limpiar el colon y bajar la inflamación especialmente del área baja del abdomen Este jugo también te puede ayudar a adelgazar si haces ejercicio, si practicas yoga y además vas a recibir bastantes nutrientes que te van a ayudar a estar más enfocado y con energía Necesitamos una piña completa Yo peleé una ya, la tengo aquí Tengo dos pepinos el día de hoy porque este salió medio pequeño y este está pequeño, son dos pepinos o un pepino grande o dos pepinos está bien Un limón amarillo, le dejé un pedacito de la piel amarilla porque le da ese saborcito cítrico Si te gusta le puedes dejar como un cuartito de piel solamente, no mucha piel, le da esa amargura Una pulgadita de jengibre, ¿verdad? El jengibre es buenísimo para el sistema digestivo Así que te va a ayudar a calmar bastante Espárragos Y los espárragos se conocen porque ayudan a limpiar el colon, ¿ok? Es excelente fibra, así que consumen espárragos Y por supuesto, tengo, ¿cuántos espárragos? Son seis varitas de espárragos O puedes poner un masito de esos que vienen finitos ya Es ok, estos están gorditos Y aproximadamente cuatro o cinco varitas de apio Mi apio ya está medio feo Pero es ok, ¿ok? No importa Vamos a comenzar Prende tu maquinita de hacer jugos De extraer, ¿verdad? El jugo Esta receta no es para smoothie Porque por la cantidad de vegetales que tiene, ¿ok? Las recetas de smoothie son diferentes Good Luego vamos a prender nuestra máquina el día de hoy Voy a comenzar con el espárrago ¿Puedo ver qué? ¿Puede? Ok Espárrago Teleri Y ahora vamos para la piña De piña para la niña Más piña Y vamos a seguir Huele a piña Súper deliciosa Ok Ok Pelari lo vamos a poner dentro de... A mí el jengibre lo pongo dentro del pepino Porque es el más pequeño Y lo que esto da Y esta porción da para dos personas Oh Wow Quizás tres Pagar la máquina Y luego vamos a probar el jugo A ver cómo sale RICO RICO Aleluya This is so good So good Que lo tienen que hacer en casita Se lo tienen que tomar Es una forma fácil Nutritiva Divertida Deliciosa De consumir más vegetales ¿Verdad? Y más frutas Y Esta Esta mezcla Está ¿Qué te puedo decir? Está súper buena Tienes que probarla En casita Lo voy a mezclar una vez más Mira qué rico El olor de piña es delicioso Oh Ok Salud mi gente Buen provecho Buen provecho en casita Que lo disfruten ¿Verdad? Y que le ayude a limpiar ese colon Después de este jugo Hagan ejercicio Y coman mucho Muchos Muchos vegetales Mucha fibra Hola Y trata de no comer Dulces Rico Parece un postre Súper delicioso Espero que lo disfruten mucho En casita Y me sigas en las redes sociales Hola Y compartan mis videos Para que otras personas Puedan hacer estas recetas Bye Bye